Bueno, la pregunta casi jurídica es ¿Qué límite hay para prestar cosas a un vecino? ¿A un vecino? Sí, a un vecino. Todo es límite. No, no, ¿cómo todo es límite? Primero le dice A mí una vez me vieron subida una escalera de mi propiedad Me está cargando ¡Qué burgués! Una escalera que me costó Sí Una escalera portátil me imagino Estamos hablando de una escalera portátil ¿Portátil? ¿Qué compró? ¿La de aluminio que tiene distintos tramos? Esa, la que se pliega para un lado o para el otro Siempre soñé con no tener una Que usted puede escribir También se hace letra Lo puede poner en T, en M, en L Leonardo da Vinci la diseñó Algo así Muy sofisticada Se hace andamio Continúe, anécdota adelante Y bueno, desde que me la vieron Sí Me la piden todo el tiempo Bueno, me contaron ¿Quién se la pide? O mi vecino de un lado o el del otro ¿Usted qué grado de confianza tiene con los vecinos? Primero Cada vez más Si uno, por ejemplo, es el amante de la vecina de Arlado Bueno, ahí Entonces está bien que usted le preste la escalera El banco Sí, usted dice que sí Todo, todo Prestele Porque para eso ¿Para qué es una amante de un tipo? Para que le preste cosas No, no, no es así Y después no devolvérselas O para que el tipo la lleve en auto a lugares Razón número... Investigación Sí, dos puntos Razón número uno Para ser amante de un vecino Que va en auto al centro No Para no tomar el colectivo Segunda Viene la atracción física Está muy bien Ahora, el vecino ¿Es naturalmente un amigo? No, por el contrario Es un enemigo Es una persona No, enemigo no Uno va a tener toda clase de litigios Litigio uno Litigio uno El vecino tiene un árbol Que da unos fructos Pongamos por caso peras Sí, raro, ¿eh? El árbol Desconocedor de las reglas del catastro Tiene su tronco en casa del vecino Pero extiende sus ramas Sobre su propiedad Y usted aprovechando esa circunstancia casual Le afana las peras Le afana Primer conflicto Bueno Primero que no le afano nada Conflicto dos A mí le pasa algo parecido El vecino Es una En realidad es una vecina Sí Que toma sol En paños menores Señor Bueno Y usted es la espía Pero bueno ¿Listigio? No, la espía ¿Listigio? ¿Dónde llega la privacidad? Todas las preguntas que ustedes puedan hacer Sí Pero es un asunto No, no es lo mismo Si la espía O entra en su campo visual No importa Litigio tres El vecino le tira la basura a usted En vez de Qué sé yo Entregarla al basurero correspondiente Sí Si la tira usted por encima del tapiar Bueno, no Eso ahí sí Ahí hay una contravención seria ¿Usted qué hace en ese caso? Algunos se la tiran de nuevo al vecino Y otros Se la tiran al vecino siguiente No ¿Qué tiene que ver? Pasando el problema directamente a otro lado Hay muchos paquetes de basura Que dan la vuelta a manzana Ya lo van girando En un sentido Y le llegan Engrosado cada vez Por nuevas Nuevas cargas de basura El paquete cada vez más grande Va de vecino en vecino Claro La tiene un martes Y le vuelve el martes siguiente Pero Bueno, fenómeno Ahora Razones para ser amigo del vecino Ninguna No, no ¿Le puedo decir algo? En el conurbano Sí Pueblos Supongamos Monte Grande Sí El vecino hace de policía Las 24 horas Cuando uno deja la casa Sí, es verdad Para petado con un Incluso con un revólver No, señor Las 24 horas ¿Qué? ¿Vigila su propiedad? Y uno le dice Toca el timbre Y me voy a Mar de Ajo Un día Listo, fantástico A partir de ahora ¿Usted hace eso? Empiezo a vigilar Dice el vecino Y que le relojea Le mira todo Tiene un mangrullo el tipo Y desde arriba Pero hay vecinos Que son mirandas Por vocación Sí No hace falta que les diga nada Están vigilando Porque viven de la vida ¿Usted sabe que hay una señora En mi cuadra? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Bartón Sí Ay, la señora La señora de la torta Llama Desde la parcial No, desde algún lado No sé Detrás de los visilios A la gente que pasa Pero sobre todo al cartero Carterito Y junta las cartas de la cuadra Y las lee Y las reparte ella Te dejó esto Te dejó esto Pero ¿Quién es el cartero? Ella Es una señora Perdón, soy Rolón ¿Qué tal? A lo mejor esta señora En realidad Quería ser cartera Tenía la vocación Qué cosa triste Ser bolso Quién pudiera ser cartera Bueno, no sé Pero me parece que Tiene que tirar la carta Por abajo de la puerta Claro El cartero El cartero Tira la carta Por abajo de la puerta Sí ¿Y qué pasa con las cartas gruesas? Ah, no Le tiene que Directamente las encomienda Tiene que tocar timbre Sí Y decir ¿Quién es? Soy el cartero Bueno, pásela por abajo de la puerta Porque estoy desnuda No me pasa Porque es una carta grande así Es una carta de este tamaño, señora No me interesa ninguna carta Que no pase por debajo de mi puerta Qué represora que es usted Señora Señora, es la guía de teléfonos No hay más guía de teléfonos Señora Los mormones ¿Y qué tiene tan grande para pasar por abajo de la puerta? Una biblia Una biblia No, pero vio que se la dan en capítulos Ah, sí Ah, por entrega Por entrega Buenas tardes Somos los mormones Sí Yo soy el mormón El señor es testigo de Jehová Trabajamos juntos No, no, señor No tiene nada que ver No, partimos los conversos No tiene nada que ver, señor ¿No? No, no tiene nada que ver Me han dicho Los budistas no pasan, por ejemplo Los budistas no pasan ¿Eh? No, porque Porque el budista no quiere esparcir la teoría ¿Pero qué teoría está hablando, señor? El budismo La teoría religiosa del budismo Zen Ah, el budismo Zen Es un budismo Pero veo que hay como muchos budismos Hay muchos, sí Buenas tardes Sí, ¿cómo le va? Yo soy de De una nueva congregación budista Se llama Batalla de Cepeda Sí Es raro el nombre Sí, no sabíamos No es oriental Para nada Hay muy pocos chinos en este budismo Bueno, pero si el budismo está lleno de Es un budismo que hemos hecho nosotros Que es para levantar minas No, bueno, no es así el budismo No me di cuenta que hay muchas minas Que se convierten al budismo Queriendo decir que andan con un tipo Que lea al Buda Bueno Sí, señor Pero, ¿qué tiene su movimiento? ¿Mi movimiento? O su religión, no sé Nada, uno se queda un poco quieto Bueno Y ya está ¿Pero qué me cuenta de Siddhartha Gautama? No, no le cuento Le cuento la historia de Siddhartha Gautama Le cuento cómo nació Le cuento cómo vivió su juventud Sí Encerrado en el palacio Sin conocer siquiera que existía la muerte Le cuento todo eso Y ya si la mina quiere algo Enseguida se empieza a desvestir No, no sé, señor Si quiere algo entonces se va a desvestir Sin que usted le cuente toda la historia Bueno, pero algo hay que inventar Bueno, no importa A mí me dijeron que... Usted me está evitando otra vez La conversación central ¿Cuál era? No, señor Las cosas que uno presta Hay muchas cosas Que permanecen más tiempo prestadas Que en uso de quien las compra Sí, y hay cosas que no hay que prestar directamente ¿Por qué? ¿Qué cosa? Por ejemplo La malla Un libro ¿Cuánto es el tiempo que alguien se lleva un libro Y lo devuelve? La eternidad Claro ¿Cuánto tardo yo en leerla? A mí nunca me devolvieron un libro Me llevo rayuelas, Julio Cortázar ¿Cuándo lo devuelvo? Mil seiscientas páginas Yo conocí una vez a una persona A los ochenta años lo devuelvo Que en su biblioteca tenía un cartel que decía No presto libros Esta biblioteca está hecha con libros prestados ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Y así lo hizo, de verdad Pero no, libros Igual, ¿quién pide libros? Discúlpeme ¿Quién le pide un libro? Le toca a timbre un vecino Ay, no me prestás el Popol Vuh No, estos son los amigos que Incluso se los llevan y no los leen ¿Y para qué? Para hacer un daño Para hacer un daño Para poner en la biblioteca Y hacer como que lo leyeron Yo he visto libros míos en muchas bibliotecas ¿Sí? Sí Pero está bien Mire, yo creo que Hay que terminar con la hipocresía Y entender que prestar algo es darlo Es regalarlo Y se acabó Está muy bien, ¿eh? Yo no quiero que me devuelvan nada Si te lo doy, te lo doy Bueno, sí Pero hay cosas Guardátelo No es una actitud generosa Es desveniosa Claro Sí Sí, es por desdén Que no espera nada No, pero después El vecino vio que empieza a pedir otras cosas A veces no son objetos Por ejemplo, ¿qué son? Servicios Le empieza a pedir servicio ¿Qué van dos veces? No sé si voy a poder volver a mi barrio Bueno Tampoco es... Pero que me pide que le tenga una rampa Para subir la moto A una casa en frente ¿Rampas para subir la moto? Sí, porque tiene un escalón muy... Buenas tardes Buenas tardes ¿Tiene rampas para subir la moto? Sí Mire, es esta Pero como se sale Se cae del escalón Por el cual tiene que subir la moto Hay que sostenerla con el pie o con algo Mientras el tipo sube la moto O a la inversa Bueno ¿Y eso qué? Y ese es un servicio que lo pide a los vecinos Si usted vive ahí Le va a decir Dolina Sí ¿Me tenés la rampa? Ah, no quiere No me pide la rampa No Él tiene la rampa Y quiere que yo se la guarde Porque no tiene lugar No, que se la tenga con el pie Porque se le cae Entendí mal Que se la tenga con el pie Porque hay gente que te hace tener el perro Se va de vacaciones a Suecia dos años Dice Por favor, me cuida el mastín Sí Tengo aquí el mastín de los Baskerville Un perro que pesa más que uno Y lo tenés que cuidar Come seis kilos de carne por día Y no Eso no se puede Le digo que ya hay toda una industria de las guarderías De perros De perros Buenas tardes Cobran lo mismo que un hotel cinco estrellas Más o menos Sí Es más caro que la vacación El tipo se va de vacaciones Y las vacaciones Le sale más caro el perro que el hotel de él Sí Es más caro llevar al perro Eh... Buenas tardes Buenas tardes Eh... ¿Cuáles son los precios para dejar un... Un can? ¿Cuánto mide? ¿Yo? No, él... Uno setenta No, señor El... El... El can El can No sé Yo trabajo tanto Me voy a empezar a medir al perro Bueno, pero señor A ver Hágamelo con la mano No sé cuánto mide mi mujer Pero hágamelo con la mano ¿Cuánto le... ¿Qué cosa? Es así Así, mire No, señor Es un perro así de grande ¿Pero qué? Una laucha Sí, como... Sí, es a medio kilo Sí Es perro, seguro Sí, es un perro Le llamamos medio kilo Bueno Mira, acá tenemos un canil compartido ¿Qué? Uy, qué feo El canil compartido Es un canil compartido Porque puede ser con perros más agresivos Hay perros Imagínese si me toca con el mastín de los Baskerville Bueno, entonces tiene que pagar un... ¿Un qué? Un lugar especial, exclusivo Para... Una suite Una suite para el can Medio kilo Y... Pero se lo cobramos La suite está diseñada para perros de más de sesenta, setenta kilos Entonces, ¿para qué me preguntan cuánto mide? No, le digo por ahí Que el perro lo mete en un cajón de la cómoda y no molesta nada Bueno, no, pero no tenemos... ¿Qué hago yo? Lo mete en un cajón de la cómoda Y cuando ladra mucho, le echo flip Pero no... ¿Cómo lo va a cuidar ahí? El perro por eso no crece Porque usted lo tiene adentro de un cajón No quiero que crezca Porque yo así lo llevo a todas partes ¿A dónde lo lleva? Lo llevo a los bailes, por ejemplo Sí, a mí me contaron que lo lleva Lo llevo en el bolsillo interior del americano Claro, como chiquitito Y por ahí lo acaricio Y eso produce una conversación Produce una empatía Por ahí hay una dama Y la miro como diciendo Si así acaricio al perro Andá llevando y todo eso No, no, no Andá conjeturando lo que podría ocurrir Incluso enarco esta ceja Sí Para dar mayor énfasis a lo que estoy sugiriendo Pero... No da mucho resultado No, me parecía que no ¿Por qué? Después otra cosa es bailar Cuando... En el club donde yo voy Bailan lento mucho Ah, qué lindo Ah, sí, sí Y entonces Como lo guardo adentro del bolsillo interior ¿Cómo? Pero el perro no se lo saca para bailar lento ¿Y dónde quiere que lo deje? En la guardería de este señor Y bueno, sí, señor Hay lugares En su casa Y por ahí la mina está ahí Con su cabeza Sí, bueno Pero está el perro está... En mi pecho Y en eso sale el medio kilo ¡Qué pesado! Se asoma así Y la mira a los ojos fijamente a la mina Y la mina se asusta Sí Entonces yo, protector, le digo No temas Estando conmigo Nada te ocurrirá ¿A quién le dice eso? Al medio kilo Ah, pero... A la mina A la mina Sí, pero me parece que no es... Eso nunca ha ocurrido tampoco Ah, bueno Pero podría ocurrir y sería muy bueno Pero eso vive en su cabeza Me siento tan segura Estando contigo, sí, me dijo una mina Ah, ¿le dijo una vez? Sí, sí ¿Y por el medio kilo? No, no, porque... Porque sí me lo dijo Ah, bueno Estamos hablando de otra cosa Le digo que el perro es un señuelo bárbaro para conseguir pareja Sí, señor No, lo primero que hay que hacer es comprarse un perro y salir a pasear por allí A las plazas A las plazas, un perro lindo Yo tengo amigos que van a bailar cero levante Van a... Se sientan en la barra de un boliche, no levantan nada Se compran un perro No lo quieren el perro igual Lo compran hace dos días No, sí lo odian, lo maltratan Pero después cuando salen, le hacen al perro gestos, qué sé yo Van a la plaza, el perro anda por ahí Ay, qué lindo perro, sí, es mío Ay, eso no es nada, le dice el tipo No, y dele con lo mismo, señor Ahora, según ese criterio Sí Los paseadores de perros tendrían tantas novias como perros pasean Eh, no, no lo sé, no Y siguiendo esa línea de razonamiento Que un perro, una novia Porque la dama entiende que este tipo lo hace como una profesión No lo hace de corazón Eso es lo que seduce a la mujer Es ver el corazón de un hombre que está paseando un perro Ah, no sé eso Ningún hombre me ha tratado tan bien Pobre, qué vida La vida de las mujeres es espantosa principalmente porque tienen que relacionarse con hombres La mujer va construyendo los agujeros que hay en el relato La mujer trata de construir Claro Este tipo vino solo Es soltero y debe haber sufrido mucho Sí ¿Por qué debe haber sufrido? Porque si no, no estaría solo Es muy cariñoso con el perro El perro está muy cuidado y limpio Con lo cual es también limpio Y él también es limpio Y es ordenado en el departamento Con lo cual si compartimos el departamento va a ser un departamento ordenado ¿Y qué sabe si vive en un departamento? Y es capaz de amar Porque si no, no le daría tanto amor Si ama un perro que el día habla El perro no se comunica Si ama un ser tan así A una mujer la va a amar mucho más Claro No, pero vio que a veces hay gente que se pone osca con las personas Y es muy cariñoso con los perros ¿Se pone oscar? Sí Se pone así como Como terza ¿Con la gente? Con la gente ¿Y no con el perro? Y no con el perro ¿Y cómo se va a poner terco uno con un perro? Sí, porque no Explíqueme la terquedad aplicada a la relación con un perro Te dije que no comieras No es el horario de comer Te dije cucha Hay mucha gente que habla con los perros Como si fuera persona Y se sienta y charla ¿Cómo quiere que uno maneje a los perros? No, pero además le cuenta ¿Viste? Le dice Le cuenta cómo fue su día ¿Ah, sí? Sí, o cosas de la actualidad Yo tengo un perro a más del gobierno Claro, o lo que fuere A mí me regalaron un perrito nuevo ¿Ah, sí? ¿Otro más? Sí, yo ya tenía dos perros Y ahora apareció un perro nuevo No cachorro, sino con un camino transitado Ah, sí Un perro con pasado, podríamos decir Sí ¿Quién le regaló esa porquería? Una parienta que no puedo Era de ellos el perro No lo aguantan más Claro, se lo tiraron en la puerta Ah, porque el perro vio Chúcaro Toda la vida en un jardín No le dieron bola Y ahora aparece Entonces el perro no tiene ninguna educación Y yo estoy tratando Perros y marrón Claro Lo estoy tratando de educar Pero me di cuenta Que las palabras que funcionan con los otros perros Ya educados míos Con él los funciona No funciona con él Que son palabras cortas Vendrá de otro país Alto, alto, sí El pelo del perro nuevo chumba Alto, guau Sí, guau Me di cuenta que digo Las palabras cortas le generan un chumbido Porque las largas probó algunas drújulas ¿Cómo hizo? Uuuu, guau ¿Cómo lo comprobó eso? Dígale cualquier cosa Paralelepípedo y el perro ladra igual Es un imbécil su perro Ese perro ya está mal Se lo tiraron por la cabeza Yo tenía un perro Que tenía un ladrido medio tartamudo Algo así como que guau El perro de Borges Guau Pobre Perdón Me apiado de los perros Que usted haya tenido alguna vez No sabía que alguna vez tuvo un perro Tuve perros que me En realidad los tuve Para complacer a mis novias ¿Y usted lo cuidaba? No, no lo cuidaba Pero lo trataba bien cuando venía mi novia Después lo largaba Y los perros iban solo A procurarse su alimento Naturalmente ¿Pero cómo se lo va a procurar solo un perro? No sabe A mí me gustan los perros Usted sabe A mí me gustan los perros ¿Sí? ¿Le gustan los perros? Sí, pero no lo digo por contrato Porque yo aquí en la radio Tengo que hacer el papel de miserable Es verdad En todo me sale Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué le pidieron prestado? No, la escalera Que entonces Después la tengo que ir a pedir Pero la tengo que ir a pedir ¡Ay, devolver la escalera! ¡De devolver la escalera! No, no lo hago entonces Como yo cuando le fui a pedir prestado El dedo de goma Sí ¿A quién era? ¿A quién se lo pidió? Se lo pedía ¿Cómo se llama el rubio este? Afantino 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 había traído un dedo de goma Sí Que servía Bueno, no me acuerdo para qué servía Usted lo usaba para muchas cosas Para hacer nioque Dijo para tocar timbre De última generación Sí, sí Un dedo de goma Un dedo biónico, digamos Japonés, Yamaha era Ah, marca Yamaha Sí, sí, sí Hacía todo solo, ¿no? Sí Qué bien Y él fue el primero que lo tuvo aquí ¿A pila? A pila Sí, un día se lo fui a pedir Porque tenía que ir a una fiesta ¿Para qué? ¿Para qué lo quería? Y no me lo quiso prestar Yo le digo Bueno Ya está Sabes lo que podés hacer Bueno, sí, está bien Todas esas cosas Me imagino Pero Fantino anda siempre con el dedo encima Y con ese dedo Ahora no se usa más el dedo Ah Porque pasó de moda Bueno, no sé cuándo fue la moda Pero en un tiempo Lo tenía, ¿sabés dónde? Acá en el bolsillo El saco arriba Qué feo eso ¿Sobresalía? Un pañuelo Porque viste que él usa un pañuelo Sí Al tono con la camisa Sí Bueno, un dedo junto con la birome Bueno, no sé si es muy elegante Un dedo ahí ¿Y para qué lo usaba? Él sí Él lo sacaba con una elegancia Para señalar, por ejemplo Bueno, pero Él lo señalaba con su dedo ¿Por qué no usa el propio? Él decía, mirá aquella mena Y sacaba el dedo del bolsillo Y señalaba que lo guardaba de nuevo Qué sofisticado para señalar Sí, claro Decía, este tipo está loco Y lo hacía girar en la vecindad de la sien Pero después para hablar por teléfono Para los celulares Porque es un dedo que agarra mucho mejor En la pantalla En la pantalla Yo, por ejemplo, tengo los dedos Tan poco comunicativos Que agarro el celular Le resbala Que anda con el dedo No, no hace nada Le hago así, así El celular muerto de risa ¿Por qué? Porque tengo mucho callo Ah, es por eso Y no agarra el celular ¿Y el dedo de goma? A mí me explico Yo no se voy a arreglar el celular Dice, no Agarra solamente con carne No con callo No, pase un churrasco por el celular Y vamos a ver si se le prende Por eso, ahí necesitaría un dedo De símil carne Sí Muchas veces Trabajo con una salchicha Bueno Se compra una salchicha de bien Ahí empezó Pero cómo va a ser lindo Con la salchicha Y fenómeno Agarra Y es que No me diga que guarda la salchicha También en el saco Y esas cosas No, ese era Fantino Yo no Ah, bueno Ahora, escúcheme ¿Pero qué pasó? ¿Se lo prestó? ¿Cómo fue la historia? No, no me lo prestó No me lo quiso prestar Porque dijo que un dedo Era una cosa privada Bueno Esas cosas que dicen Los amarretes que no te quieren prestar La guitarra Ponerlo Ay, la guitarra no se presta No se presta La guitarra que tengo en casa No sé ni de quién es A mí me pasó el otro día con un amigo Porque uno a veces hiere susceptibilidades Ah, sí Porque hay gente Vino un amigo Muy amigo mío Estábamos ahí compartiendo una velada Que yo me dice ¿Una qué compartió? Velada Velada Velada, señor Sí, sí Señor Correcto, está bien Llega un momento Yo tengo una gran colección de películas En DVD Quizás la colección más completa de toda América Ah, sí Si yo le digo una película Usted me dice si la tiene Sí, con todo gusto Bueno, ahora no se lo... Mire que tengo una colección Los clásicos, todos Los mejores directores, todo Mejores actores y actuaciones sobresalientes, todo Cine europeo clásico, todo Cine oriental, parte Noto Entonces mi amigo dice Quiero ver esta y quiero ver esta Dos películas Ah, bueno De dos películas Agarró dos películas Entonces yo le dije ¿Cuáles quieras? ¿Sí la agarró? No, las eligió Ah, ya Mirá, así será Yo dije Te las presto No tengo ningún problema Y agarré el celular Y le saqué una foto a cada película Me dijo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le digo Quedan las pruebas De las películas que te llevas Yo hice eso con 500 pesos ¿Cómo le vas a sacar fotos? A cinco billetes Que le presté al hermano de una novia que yo tenía Pero Bueno, pero Pero que la numeración Al hermano de una novia Tampoco hay que prestarle plata Ni siquiera hay que relacionarse con el hermano de una novia No, pero ojo Porque el hermano de una novia Lo odia el hermano de una novia Por supuesto que lo odia Pero Y lo peor que le puede hacer un hermano Es andar con el hermano Pero se abusa del vínculo Se abusa del vínculo No, sí Te piden plata ¿Y sí? Yo una vez Le presté 100 pesos Al hermano de una novia Bien Me dice ¿Me prestás 100 pesos? Está bien Y bueno, lo lamento Y otro día viene Yo estaba con mi novia en la cocina Esa la hermana de él Sí, que era la hermana de él Y viene y me dice ¿Me prestás 100 pesos? Le digo Ya te presté 100 pesos Y me dice Al final dice Vos Sos amarrete No, qué sé yo Claro Te llamás 100 pesos Me dijo ¿Cómo? Ahí ¿Sabés cómo? No, me llamo 200 Le dijo usted Agarré los 100 pesos Le digo Mirá lo que hago Con los 100 pesos No, claro Porque le tiré a la basura ¿A la basura? Agarré y lo tiré Dentro del tacho basura Y lo tiré así Muy bien Entonces el tipo Agarró y se fue Enojado Qué sé yo Y mi novia me dice ¿Por qué no le prestaste? Le digo Porque qué sé yo Yo no me llamo Agarré otros 100 pesos Y digo Mirá lo que hago Con 100 pesos Para que vea Y lo tiré a la basura Pero Después Me dice que me enojaba Y me fui a dormir Bueno Bueno, está bien Después lo recuperó Claro Cuando se hizo de noche Claro Agarré y fui Despuésito Al tacho basura Llegué la mano En la basura Y vi que No estaba mal la basura Ah Que alguien había sacado La basura Pero claro ¿Y su coñado? No sé quién Sacó la basura Oh, se la llevó En la basura Entonces ¿Y suena? ¿200? En el calzoncillo Como estaba salí ¿200 más? Para la puerta Recuperaron Y justo había pasado El camión No Iba por la esquina Sí No me digas que no No me digas que no No me digas que no Iba ahí Qué sé yo Entonces los corrí Así como estaba En el calzoncillo Ey, señor Y le digo Jefe, jefe, jefe Sí A los basureros Sí Le digo Mire, mire, mire ¿Todo lo dice así? ¿Por tres? No Por triplicado Parece un trámite Un documento Muy importante Para mí Claro No le voy a decir Que había tirado 200 pesos Ah Y que estar en ese Que estar ahí En el cojo Que usted sacó recién De ahí La tal dirección Y el tipo me dice Lo lamento mucho Pero él centra Y sí Ya se me dio todo Todo un discurso así Como que una vez que ellos Y sí Y sí Ya es un bolo Como el bolo alimenticio El bolo de basura No, no, no Estaban ahí Pero que ya jurídicamente No me lo podían devolver Ah, bueno Porque había pasado ya Eh Patrimonio de la humanidad Por decirlo Claro, exactamente Ya pasó Su tacho de basura Y me dice Ahora es propiedad De los tipos Que están rellenando Pero qué mala voluntad ¿Cómo se llama? Seamse Seamse El Centro Ecológico Así que Todos esos documentos Van a formar parte De nuevos parques ¿Todo eso le dijo El basurero? Interrumpió la marcha Mientras corría Para atrás Y le digo Y si le doy 100 pesos Ah Basta De perder plata Señor Ya había perdido 200 Pero no Yo le iba a dar 100 pesos O sea La mitad de los 200 Ah De lo que estaba Por lo menos Recuperaba 100 Claro Y sí Yo no me llamo 100 pesos Entonces dice Bueno, está bien Agarró viaje Agarró viaje Y dice ¿Cuáles son? Y no sé Porque yo muchos Y las bolsas son Iguales Este, claro Pero no Más o menos Me di cuenta Por La basura Por la basura mía Yo la reconozco Bueno ¿Sí? Ah, sí Bueno Bueno Me dejó revisar Revisé No estaba Los 200 pesos ¿Y entonces? ¿Cómo? Ahora le va a tener Que pagar igual Claro Y el tipo me dice Bueno, déme los 100 pesos Le digo No tengo 100 pesos Y así ¿Cómo está? ¿Usted solo se mete En ese problema? Los únicos 200 Que tenía Eh Me los gasté Bueno, ¿y entonces? Y no Y no encontré Los documentos No, le digo Los documentos En realidad Y ahí le dije Claro En realidad Eran 200 pesos Algo pasó Así le dijo el tipo ¿Qué? Y peló 200 pesos Que tenía en el bolsillo Me lo dejó ver Y se lo volvió a guardar ¿Qué? Coincidía Qué mafioso Coincidía con lo que usted dijo Faltan 200 pesos Y él le mostró Le digo Así que los encontraste Adentro Dice Grillo, grillo Me dijo el tipo Sí El que lo encuentra Pa' su bolsillo Y se fue La verdad que lo dijo bien Con paso de murga Es gracioso el tipo Encima Le tomó el pelo Tenía razón señor Ya está Volví a mi casa Querido Y estaba mi novia Me dice ¿Dónde venís así? En calzoncillos Con todas las manos Llenas de cáscara De huevo Sí Y de escupida Del mate Qué lindo Y le digo No importa ¿Dónde vengo? ¿Cómo no importa? Nada más Y tiene que explicar La historia que le quería contar Respecto de los préstamos Por eso desde ese día Yo no le presto nada A nadie señor Bueno No se trata de no prestar nada Recién dijo Que lo que Lo presta Lo da por dado Sí Pero ese era otro No se da cuenta Que cambié de personaje Yo Desde que Todo el mundo Me vive a mí ¿Quién lo va a vivir a usted? Sí señor ¿Quién lo va a vivir a usted? Se mueren de hambre Déjenme avanzar Desde el momento Que todo el mundo Se abusa de mí ¿De acuerdo? ¿Quién se va a abusar? Momentito Déjenme avanzar Desde ese momento Yo Cuando empiezo Una relación Le aclaro todo Ah sí Por ejemplo Compañero de trabajo Empiezo a trabajar En una oficina Muy bien Me hago amigo De alguien Que me cae simpático Y le digo Mirá loco Que yo a vos No te voy a prestar nada Muy bien Lo quiero aclarar de entrada Por ahí es antipático Pero no quiero tener problemas después Muy bien Ya el tipo se va Ya no Se perdió la amistad Pero enseguida lo hago No después Enseguida Yo pon ahí Un tipo en el colectivo Dice permiso por favor Y yo sí Pase nomás Pase Gracias Gracias Digo mire que yo no le presto nada No señor Pero ¿Qué vínculo puede establecer No sé Pero hay que aclarar De Anne No pero de todos modos Enseguida Enseguida Pero enseguida No puede establecer Ningún tipo de vínculo Yo no vengo a pedirle nada El otro día Yo estoy loco ¿De acuerdo? Sí A mí la gente no me gusta ¿Está bien? Me parecía Bueno Yo tengo muchos problemas Con los colaboradores Y con la gente Que trabaja conmigo Desconfío Puede venir un juicio laboral ¿De acuerdo? O sea usted ¿Qué es empresario? ¿Tiene empleados? ¿Qué empresa tiene? Porque Si no ¿Quién le va a hacer un juicio laboral? Que el perro que le regalaron Le va a hacer un juicio laboral Soy autónomo ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? No, está bien Autónomo Cosas mías Escribo En fin Bien Músico No sé Entonces ya de entrada Como no me gusta lo que viene Cuando aparece un colaborador Dice Yo le voy a ayudar a usted Vos a mí me vas a hacer juicio Le digo De entrada Claro Me miran con cara sorprendido Porque es la primera vez que nos vemos Vos a mí me vas a hacer juicio ¿Sabés qué? De acá El juicio Porque yo estoy avivado Y porque este Y por el otro Directamente Antes que te lo Antes que se vaya Uno tiene que avanzar Sí señor Bueno no pero Tiene razón el amigo Pero si usted abre tantos paraguas Antes de la evaluación ¿Qué paraguas? El señor no abrió ningún paraguas No sí señor Le dijo nada más Al tío Usted abrió algún paraguas ¿Sabes lo que hago el podrido con las metáforas? No señor Está poniendo condiciones Yo soy psicólogo además Ah ¿Y no tiene miedo que le hagan un juicio a los pacientes? No porque eso se hace por más Yo que usted en cuanto al tiempo Empiece a contar lo que se soñó anoche Le dice Eso significa que vos me andás queriendo hacer un juicio No señor No laburamos así Los psicólogos ¿Cómo laburan? No laburan Sí ¿Cómo que no? Tenemos escucha y atención flotante ¿Hacen la lucha? Sí Ah Miren que lo van a procesar No Escuchamos Porque podemos acceder a su inconsciente A través de sus palabras Porque en sus palabras Hay Se lo voy a explicar fácil para que lo entiendan ¿Usted es de los mormones? No soy psicólogo Ah no me dejo Es verdad En sus palabras hay manchitas de inconsciente Manchitas de inconsciente Ya hay indicios que lo van deschavando Ya déjeme de broma Entonces esas manchas de inconsciente Las vamos expandiendo Y Después Usted es muy buen psicólogo Usted sí Sobre todo por la terminología técnica Así le dice a la gente Así le dice a la gente se le escapa Manchas de Se van expandiendo Sí que ven Y usted va accediendo a su inconsciente Cuando aprende a acceder al inconsciente A entrar y salir Y dejar la puerta abierta Al final de lo que está pensando En una palabra Ya está Ya está bien Rolón por ejemplo Ve a entrar a un tipo Sí Ya lo ve a entrar y le dice ¿Qué le dice ahí nomás? ¿Qué? Está curado No Pero cómo ¿Qué está curado? Sí Dice de qué pasemos por alto Todo esto que usted me cuenta Como quién es su familia Qué siento Y ya está No pero que ya está Si Pero El tipo Yo soy tan bueno que ya le adiviné todo Pero no se trata de adivinar ¿Qué es la psicología? Hay una regla de oro Que le pasa a un tipo Hay una regla de oro En el mundo de La psicología Que es que cuando el paciente Aclara algo No vaya a pensar Que yo soy Es eso Es eso Vaya a pensar Que es eso Ah Ahí es donde El psicólogo salte y dice Ah No No El que lo dice lo es No Porque el paciente No funciona Que es un policía el psicólogo Ah Dice El paciente Para usted es la cana La psicología Despisaste El paciente quiere despistar Entonces como él cree Que es Y quiere despistar Dice No vaya a creer Que yo soy un mentiroso Es un mentiroso No 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 funciona linealmente Ah No señor Y se le ríe en la cara El psicólogo El psicólogo Lo va llevándolo Lo va acompañando Hasta la puerta Y dice Como el loco Medio agarrando lo de la nunca Le dice Esta es la puerta La puerta Ahí Ahí Chao Terminó la vuelta Prontito por la salida Ajá Le dice O Otro recurso Es transformar en pregunta Una afirmación suya Dígame algo Cualquier cosa Tengo un perro Tengo un perro Tengo un perro No Yo O a veces lo espeja Directamente Tomando su postura física Por ejemplo Usted se pone en una posición Cualquier Un mimo De relato Y le hace No Bueno Y le hace de espejo Entonces usted Que me estás haciendo burla Es como un mimo Usted toma conciencia De Conciencia corporal Y desarrolla la propia excepción Que es Como un tacto que tenemos adentro Se lo explico fácil Que tenemos adentro un momento A ver Un que Una especie de tacto Usted vio que Toca Como si te tocaran de adentro Claro Pero se toca a usted mismo Ah si Se percibe Ah Se percibe por dentro Me adivino todo Hay otra cosa Si Y a veces se pasa nada Que es la arregladora De oro del psicoanálisis La arregladora La arregladora de oro Va Deje el trago ahí Como el psicoanalista Necesita de una próxima Sesión Y a su vez De otras próximas Sucesivas Porque de ahí vive Claro Cuando el relato Está por concluir Digamos El paciente dice Y el asesino Lo dejamos No me conteste ahora No, no, no No me conteste ahora Y cuando el tipo Dice no voy a venir más Claro Dice justo ¿Sabe por qué no quiere venir más usted? Claro Porque tiene miedo De la revelación Que se está viniendo Ya que casi se cae de madura Estamos llegando Estamos en las puertas mismas De su curación Y hay algo dentro de usted Que no se quiere curar Por eso no quiere venir Bueno No, dice el otro No quiero venir porque Lo odio ¿Por qué? No, no Y así No, porque le tiene que dar El alta médica Nunca la dan El psicólogo Nunca la dan Se aburre con los pacientes O está harto Está harto ¿Usted conoce algo más aburrido Que un tipo que te cuenta Lo que soñó anoche? Claro, bueno No, pero encima del mismo problema Dice este tipo Otra vez con lo mismo Otra vez Hace 20 años Estamos hablando de lo mismo Es que la mina Le dejó un retrato Y se fue a Europa Entonces el tipo Se cansa a veces Si le da el alta Porque le dice Mira, tu neurosis Sigue en ese punto Como las maestras Que hacen pasar el grado A los peores de salud de Europa Para no tener que aguantar Y bueno, una cosa así El tema es que se le achique la neurosis A mí me pasó Algo muy conflictivo Cuando iba a un psicólogo ¿Qué le pasó? No llore No El tema es el siguiente En la zona de Villafroid ¿De acuerdo? Qué linda zona Una zona bárbara Coronel Díaz Y tal y cual ¿De acuerdo? Sí Bueno En Buenos Aires Digamos para la gente Que vaya aquí Yo iba al psicólogo Situación psicoanalítica Hola, ¿qué tal? Punto Complejo de Dipo Punto Lo básico Sí Un día Me voy a hacer tiempo Antes Al Alto Palermo A cuatro o cinco cuadras De Coronel Díaz Me lo encuentro El psicólogo Con una persona Más bien joven Una niña Yo imaginé la hija Quizás sea la esposa Aunque la diferencia Era muy grande Muy rara la situación Hola Psicólogo ¿Qué tal? Hola Sí, hasta luego No, no, espere Ahora Porque era un vínculo Que yo tenía con él No hay que tener vínculo Fuera de No Directamente No me dio bola Casi como que no me conocía Abuelo, hasta luego ¿Qué mal educado, loco? No, no es mal educado No, no, por lo menos saludame Que soy Yo lo agarro de ahí Lo agarro, escúchame Lo agarro de pescuezo Sí Delante de la mena Incluso Le digo ¿Qué me andás despreciando? ¿Y después? Que te doy de comer, Gil No, no No puede Escúcheme Acá desde que se llevaron el reloj Es retarde Son casi las dos de la mañana Le diría Está cargando Uy, sí, mirá Cualquier cosa Es tremendamente tarde Bueno, bueno Vamos a hacer una pausa Ya es la hora Ya es la hora Dijo el psicólogo Permiso Pausa